¡Fuerte un aplauso para Pablo Pallapa! ¡Hola, hola, hola! Cada vez tiene tandas más largas La gente se va a la mierda La gente no te espera Todo por culpa de usted Me dejó preciso 10 minutos Llego y 10 minutos Llegó y 35 minutos La culpa tuya, Pablo, porque teníamos casi 300 y ahora tenemos 200 Si fueron 100 personas ¿Sabés cómo les voy a traer de nuevo? Mostrando la lista de Salle ¿Qué tenemos? Tengo la de Salle Que Salle no se calle Que Salle no se calle La 18-0-10, la tengo acá 180-10 La 180-10 La 180-10 ¿Querés votar a Salle? Vení acá a buscarla, hacemos lo que podemos No, que no lo vayas a hablar con otra lista En la sede, en la sede 18 de julio 22-62 creo que era Que Salle no se calle, papá ¿Quiénes están? Eso, ¿qué otra está en la lista de Salle? Pero vos firmaste para todos Muestra la entera La lista acá es impresionante Mirá Estalló la campaña Estalló la campaña Estalló la campaña Con la lista Porque para mejor Estalló el escándalo, tenemos bomba No, voy a hacer campaña Pero me tiene que preguntar Bueno, tenemos igual para la semana ¿Qué es esto? El chicle de Salle Ah, el chicle de Salle En chicle Salle 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 Que venga la gente de vuelta Que se fue O 15 minutos Que se venga de vuelta Impresionante Bien Llega el doctor, dice usted Esta Tenemos igual para el resto de la semana Hay espectáculos con premisas y novedades Pero bueno Hoy no quería dejar de hablar De las últimas piezas Que nos está regalando Esta apasionante campaña electoral Está apasionante Para mí es tan aburrida esta campaña Hace años que no veía algo tan aburrido Va a quedar en los anales Es como la peor campaña electoral de la historia No hay chingles No sabemos de ser los anales Sí Vos tenés una focación con eso Porque ¿No hay chingles? A no ser el de Pato Celeste El de Pato Celeste Bueno, muy genial No hay buenos chingles No hay chingles No hay picantes No hay ida y vuelta No hay ida y vuelta Se pelean entre ellos El partido colorado A no ser Carolina H Que ahora se la dio con Graciela Bianchi Pero si no Carolina H Es robar silba a todos contra Ojeda Pero faltó eso Creo que el gran problema De estas elecciones internas Es que no se picó Entre los candidatos De los propios partidos Como otras veces En el partido nacional Uno veía una competencia Entre los propios candidatos Son dos amigos ahora Ahora son dos amigos El otro día Estaba Estaba Como es Carolina Cosa En un acto Y fue Estaba Bueno, ustedes Te lo tenemos para ver Ah, tenemos para ver Pero bueno, primero Acá la lista de La lista de Sache La lista de Sache Ustedes son todos Todos hinchas de Sache Ustedes son todos Hinchas de Sache Estoy impresionado Mirá que buena la foto Le gusta la lista Está buena Mirá, lugar 120 Callafa Pablo No Callafa Pablo en el 120 Callafa Pablo No estoy, no estoy Pero, ¿qué otro vos deberías estar? Sí, mirá Lugar 335 Galiano Richard Mauro Embriaco En el 500 Ese suplente ¿Dónde estaba Mauro Que lo estábamos buscando? Ahí va Ah, no, igual Mirá Hay Hay 3 Embriacos seguidos ¿Lo vieron? No, a ver Mostré Hablando en serio 79 Mira, Mauro A ver Puesto 79 Sandra Inés Embriaco ¿Esta quién es tu tía? No, no es nada No lo conozco En el 80 Fernando Amario Embriaco No, tampoco ¿Tampoco? Claudia Gabriel Embriaco Pero está toda la familia Embriaco Está toda su familia No lo conozco ¿Cómo que no? ¿Cuántos Embriacos puede haber? ¿Cuál es la directora de Universal? Es Imperio Ah, es Imperio Imperio, no es Embriaco No, bueno, está, por la duda No creo que sea ¿Puede ser, eh? ¿Por qué no? Hay que buscar acá Mirá acá En el lugar Mirá acá en el lugar 75 Fernández Pablo Bueno, me la llevo para buscar Figuras Pero está por lo menos Toda la familia de Mauro Apoyando La familia de Mauro está Apoyando Y la lista ¿No les sorprendió La cantidad de gente Que tiene en la lista? 500 personas 500 personas Es fuerte Todas las personas Que están acá Votan en la lista Ya queda adentro Ya es un éxito Ya está adentro Salle Claro A ver, pero qué fantástico Aparte es tan particular La gente que ha comprado Sí Claro que sí Son especímenes a estudiar Todos Claro, sí, sí Para hacer una saga Tipo Crepúsculo Sí, claro que sí ¿Puedo hacer una crítica? Diga Puh, qué malo La malo ¿Qué estamos acá? Que al pedo usar Usar todo este plástico Para... ¿Para qué? Porque acá la tenemos En una bolsita Claro Votre la bolsita Viene una bolsita Hay que retirar la lista Para votar ¿Y qué pasa, Mauro? Que no te gusta el plástico Y que dañamos el medio ambiente Por eso usted apoya Por eso yo apoyo Al partido de orden animalista No Ese quedó con el partido Con el PBA Donde era Salle Con Raúl Viñas No, no Mucho gusto Mirá acá Y hay dos candidatos Mirá acá Ah, interna ¿Usted dice que Salle O sea, la identidad soberana Es una dictadura Mirá acá Mirá acá Lugar 410 Cor Juan ¿Qué cantidad Gente conocida? Gente conocida? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué copado? Jeremy en qué... Jeremy, ven acá Jeremy 200 ¿Qué está Jeremy? 226 Ahí va Mirá acá En el 27 Luna, Tati Todos conocidos Es que barro ¿Cómo metió Salle Sin pensar como loco? ¿Tenemos para ver El segundo video El que estaba Salle Militando con los jóvenes blancos En la rambla? ¿Lo veo a veces? ¿Tenemos para ver? ¿Tenemos si lo mandé? Pero ahí tengo tres yo Tres, bueno Vamos a ver El que está circulando Que es el señor Gustavo Salle Que fue a desafiar A los militantes jóvenes blancos ¿En serio? Blancos y colorados Blancos y colorados Pero bueno Ah, esto me encanta Colorados son pocos Y no la pasan bien Vamos a ver Mirá, mirá que bárbaro A ver esto Escuché Ahí, mire Esto Miren esto Ahí se bajó Salle Y nos enfrentó Ahí se bajó Salle Y nos van a enfrentar A los pobres Chicos blancos Están todos copados Es como si subes Vamos a batir Vamos a batir Él está sacado Y ellos copados Se lo firman Los hagan fondo Claro Ellos lo ven como Un personaje de Disney Que apareció Claro Es un gran personaje Un personaje fantástico Todos quieren la foto Con Salle Claro No, se sacó fotos Con todos Se importa un carajo Lo que está hablando Salle Ahí, mire Se está sacando fotos Ahí va Foto por un lado Foto por un lado Es un rockstar Es Mick Jagger No, no, no Salud a alguien de Narco Por todos lados Que le gusten los Narcos Que le gusten los Narcos Porque vos tenés Narcos Son agendistas No hay liberales No hay liberales No hay liberales Responde a las corporaciones Responde a las corporaciones No se engañen No es liberal Dice sobre Gabriel Gurmete No se caigo Me encaigo Me encaigo Estaba la rampa Fue y se bajó Y se lo se encargo Sí, me encanta Porque Salle es muy de subirse Como a la parte de atrás De la caja de la camioneta Bruno, si no te complicas Yo te mando los videos Pero es hermoso ¿Sabías eso? ¿Lo viste vos? ¿Qué pasó? Si, eso lo hace habitualmente A mí me parece fascinante Acá dice Cuidado que se haya de decir Que trabajan para la cleptocorporacracia Le salió Bueno Pero bueno No fue el único que anduvo Haciendo cosas simpáticas Y divertidas El fin de semana En En La campaña electoral Vamos a ver Lo más parecido A una escena de Forest Camp Que hayamos visto en la campaña Tenemos la corrida Del amigo Yaman Duvorsi A ver Mirá cómo corría Yaman Duv En busca de su amada Lo que le dije recién Ahí está Mirá El Forest Camp Mirá El Forest Camp Ahí lo tenés Mirá cómo corre Mirá cómo corre La gente la frena Mirá, mirá, mirá Corre Lo aplaude Lo aplaude Que no me vea Que no me vea Que no me vea Ah, claro Es como una sorpresa Claro Ahí, saluda Ahí va Se funden en un abrazo Se funden en un abrazo Mirá Vamos arriba Vamos arriba Esto está mal Esto está mal Yo le pondría la música En guardaespaldas A Whitney Houston Cuando va corriendo Qué natural Qué natural No estaba armado Ni a joda No, no, claro Para nada Qué bárbaro ¿Cómo se llevan ellos? Ellos se llevan como el orto Se detestan Casi tanto como se detestaban Daniel Martínez y Cose ¿Se acuerdan? Sí, claro Se odiaban Como je de su vida Como je de su vida Claro, ¿se acuerdan que Lucía Topolansky decía que Martínez y Cose Tenían celos ingenieriles? ¿Se acuerdan de eso? No, 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 no Vamos a buscar ese tape Y se llevaban muy mal Bueno, cuestión que estos Se detestan Y Pero bueno Días antes de la campaña Yamandú hizo esa escena De lo más pintorisco Que ha hecho En esta campaña Pero no es lo único Porque también Se subió y cantó Como si su partido político Fuese una murga ¿Vamos a probarlo? Puta madre Mirá, ahí está Fernando Pereira Vergara Está Vergara también A Mario le gusta Mucho más cantar Que ser legislador Dirigente político Tendría que ir para ese lado Capaz que le dan más gol Y Fernando Pereira Encontró algo Para lo que tiene menos gracia Que para ser presidente Qué onda que le ponen Por lo que no queda bien No quedan bien ¿Para qué hacen esto? Porque no sé Desde el año pasado Tres años para atrás No se les pasa Para mí Por lo menos que lo ensayen Porque no les sale No les sale No les sale bien Estas cosas Para mí están bien Pero siempre Cuando las prepares Vos tenés que estar tres años Y después vas Lo haces Y quedás un poco más Natural Yo creo que en la calle Pude haber practicado Lo de la bandera Veinte años Antes de hacerlo Y la selfie también Y lo de la selfie Bueno Pero esto Les queda muy mal Yo voy a ir al Palacio Legislativo A debatir Voy a hacer lo que hacen ellos Así Claro Así como ellos Van a cantar Yo me voy a sentar ahí Y voy a decir Bueno A continuación Vas a poner Kioto Sobre la ley No sé Agraria De cosas Y voy a decir Cualquier Lo de la raza a ti Lo de la raza a ti Y lo del Plan Neptuno Ahora que se lo hago Bueno Voy a hacer eso Y voy a decir lo mismo Que hacer ellos Básicamente cualquier cagada Es lo mismo Porque básicamente Ellos cantan como el culo Igual lo hacen Es una balda de respeto Que estén cantando así Que canten mal No importa Porque son políticos Pero no les sale Ni el baile No nada En eso Manini también Manini también Manini por favor Era siniestro En eso Porque acá viste Que siempre dicen Que nuestro sistema político Es peor que el argentino Pero porque en eso Perdemos por bolada Porque los políticos argentinos Tienen mucha gracia Bailan mejor Sí Tienen mucha más gracia Pero por qué intentan Magri les sale más gracioso Manini bailando No me acuerdo Que era como Ver a Robocop O actuando Ya lo pasamos Acá Actuando con los secretarios A ver cuando llegan A 10.000 seguidores Y no Y cantó la canción De Don José ¿Se acuerdan? En un programa de radio Del interior Espantoso Sí, sí, sí Que no sea en letra triste Ese programa del interior Hizo cantar Laura Rafa Es como No, pero peor Hizo cantar Les hacía cantar La canción de Barney Eso lo podemos Pasar ¿Por qué no se hace De hacer esas cosas? No, lo peor es que acepten Porque ese programa de radio Ellos creen que quedan simpáticos Y está bien Tienen que quedar simpáticos El tema es que con esto Quedan ridículos Hay un límite Que está muy finito En este tipo de cosas El límite Entre lo ridículo Y clavarla en el ángulo Es muy finito Es lo que yo venía diciendo Del partido Garca De todos los clichés De darle el beso al niño De abrazar al pobre De cantar Sigue pegando eso Porque lo hablamos al principio Sigue pegando Yo no puedo creer Que todavía sigue pegando El ir a la feria El sacarse fotos El comprar el chorizo Claro Hay cosas que son inmortales Sacarse fotos con gente pobre O sea Sigue funcionando eso Y hay cosas que son inmortales Que la gente le prenda Y bueno Tenés que mostrar En el 2024 Tenés que mostrar Que te gustan los humanos Más inferiores a vos Ojo O sea Termina octubre y se olvida No pasa más Por cuatro años y medio Por ahí Y bueno Es más verosímil Cuando vos lo haces Con mucho tiempo De anticipación ¿No? Cuanto antes empieces Con ese tipo de actitudes Más verosímil Es cuando lo ves ahí Después si no Si es un político Que nunca bajó a la calle Lo ves de un día Para el otro en la feria Y para mí choca La gente tampoco es estúpida Y creo que se da cuenta Cuáles son aquellos Que se enfocan más en eso Y cuáles no Por eso hay políticos Más técnicos Que los pones en ese contexto Y quedan como Inverosímiles ¿No? Y por ahí Lo que rinde más Es en vez de mostrarlo en la feria Mostrarlo más En una mesa de trabajo Por ejemplo Tal Por ejemplo Claro Bueno ¿No vi el video de Gandini Entregando ahorita Que no le agarra a nadie? Ah Lo vi en Desayunos Informales Hay un video de Gandini Entregando listas En una esquina En una avenida Y nadie le agarra a nadie Y nadie se le agarra No pasa rato Y nadie se le agarra Es una buena Es buenísima A ver Eso está muy mal Gandini Si sabe que va a salir al aire Tiene que mandar 10 militantes Que se hagan de cuenta Que son Claro Pagale a 10 Pagale a 10 ahí Que te agarren 10 listas Ni siquiera paga Le tiene que tener 10 militantes No porque estaba él Entregándola como en persona Lo que digo es que Tendría que haberle dicho Los militantes Que se hagan pasar Por gente que pasaba por ahí Le mandaba a la lista Si no era obvio Si bien apareciendo acá Nombres Todo falso ¿No? Lugando haciendo cosas falsas Claro Y bueno Estaba una apuesta En lugar 340 Cristino Fernando Acá en la lista De Sáchez Un pansexual Pero un pansexual Que sigue apareciendo Es increíble La lista de Sáchez Está Está on fire Y hablando de cosas Que los hacen hacer A los políticos Se ve que Delgado Tiene un tema ahí Con alguien de su equipo Porque ya No sé si se acuerdan Que vimos en videos En ediciones anteriores Que tiene una interminable lucha Así como La Calle Pou Luchaba contra La alopecia ¿Cómo que se dice? Sí, la alopecia Se te cae el pelo Delgado tiene un tema Con el teleprompter Lo lee muy fijo Tiene como un tema De que No le sale Para los que dicen Que Delgado No habla bien Bueno, tampoco lee bien Porque Le insisten en ponerle cosas Para leer en cámara Y no le sale Y en lugar de Hacer que Hace pausas innecesarias Hace pausas Como para bajar Al otro renglón Que es incómodo de ver Cuando perfectamente Podrían Pobre Delgado Hacerlo grabar Una locución Una off Y después Que se lo escuche Arriba De imágenes No es necesario Que aparezca él En cámara Y la insisten Y todos los spots Son haciendo eso Y le digo más Lo que más o menos Entendemos de edición Y eso Bruno No me deja mentir Se puede hacer La voz en off Y a la vez Se puede hacer La voz natural O sea En sonido ambiente Donde después Si vos te equivocas Lo haces Ah, pero ahí queda Se te nota Si no te coincide Muy bien la boca No Hay un programa Que te junta eso Y vos le anulas El sonido ambiente Listo Así se edita Bajo piloto de lujo Igual Fijate que Qué barro Pero lo hacía yo Pero lo que le quiero decir Es que lo hacía yo Que soy un pichi No No, no se trata De contratar ni nada Lo que digo Es que si yo O Bruno O cualquiera Lo maneja Que somos unos pichi ¿Cómo a este nivel No se dan cuenta Que lo pueden hacer? Es increíble Eso es lo que no entiendo Aparte También hay otro tema No es tanto Lo que se tiene que aprender Son fragmentos cortitos Se puede memorizar Sigue apareciendo gente Pero fragmentos cortitos Que después se puede dinamizar Con la edición Claro Lo podés cortar cuando vos quieras Y lo dinamizás con la edición Bueno vamos a ver más ejemplos Pero ya vimos Que la gente va a aparecer La gente va a aparecer En lugar 110 Cartate y Giovanni ¿Está en la lista? ¿Cuánta gente va a aparecer? ¿Qué es lo que era? Apoyando a la gente Todos a Sáyye Todos se le dice a Sáyye ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es Sáyye? ¿Qué es Sáyye? ¿Qué es Sáyye? Se llevó a todo el mundo Digo Tráeme una ura con este programa Tráeme una ura Arrasó Bueno ya vimos En otros videos De peleas De Delgado Con el Telepronter Hay nuevos Para seguir disfrutando De Delgado Con este tema Con la lectura En voz alta Mirá En esta lista crecí En esta lista Tengo muchos afectos Esta es la lista 404 La lista de Álvaro El corazón del gobierno Ah pobre Lema lo va a todo Lema bien Lema bien Lema bien Le puso énfasis Es que es la lista de él Entonces dijo En esta me tengo que lucir Delgado fue como para hacer un trámite Mirá A ver En esta lista crecí En esta lista tengo muchos afectos Ahí está Se le nota Se le nota el afecto Que le dio a Lema Muchísimo Aparte En la lista de él también En la lista de Delgado Tendría que meterlo un poco más de onda Y aparte está editado Como si vos viste que En esta lista crecí Corte En esta lista O sea Lo que pasa es que Después viene Ripoll Y después viene Argimon Y hace con lo mismo Más o menos con otras listas Pero Bueno bueno Esto es lo menos grave Mirá Tenemos algún otro El Celeste déjalo para el final A ver Tenemos más Mirá Hay una De la lista Mirá Acá la tenemos de vuelta De junio Ni un paso atrás Con aquellos gremios Que llenaron las aulas de política Y no de conocimiento Javier García Sigamos transformándolo Ahí está Otro que lo da todo En junio Junto a la 40 Empezamos a defenderlo conquistado Votá la 40 La lista de Álvaro No está No lo está haciendo Un esfuerzo muy grande No le sale No le sale Pero Pero Javier García bien Javier García bien Y Lema bien Pero El que tiene que hacerlo bien Lo hace mal Tiene el tema con el Teleprom Aparte No sé si es que Se lo ponen lejos a propósito Se lo ponen en lugares Que no van a propósito Para dejarlo expuesto Hay uno que es peor incluso Vamos a la lista 22 Que es tremenda Una más Porque si seguimos Con este rumbo El Uruguay va a ser El país más desarrollado En América Latina Una más Con la 22 Andá al principio Pero está mirando para arriba Para arriba Se ve que le pusieron El cartel arriba Vamos al principio Vamos a poner la vuelta A ver Ahí Mirá 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 Es malísimo ¿Qué hace? Si la cámara está abajo Una más Porque seguimos con este rumbo El Uruguay va a ser El país más desarrollado En América Latina Una más Ahora Odio Yo te digo O sea Odio Tampoco que tenga que dar Una Pero son frases Pero son dos Dos frases Tampoco que tenga que dar Una exposición De No sé De Claro De una carilla Tampoco es una carilla Ya me lo aprendí Yo ya sé Lo que tengo que decir O sea Increíble Es increíble Es insólito Vamos a uno más delgado Y sobre este hay otro tema Y estas cosas pegan Sobre la gente ¿Qué pegan qué? Y sí Porque si lo siguen haciendo Y la gente lo sigue Ah Así que la gente Está ocupada Con esta cosa Y sí Porque si no Vamos al siguiente A ver Hoy te quiero hablar Como blanco Te quiero hablar Como miembro de la coalición Pero sobre todo Como ciudadano uruguayo Para invitarte Que nos Estás viendo para arriba Casi ¿Por qué le ponen El rumbo a este gobierno? Mi compromiso Está fuertemente ligado A la sensibilidad social Este es oficial A pedir la plata a la gente Y sobre todo Cuidar para la gente Asegurarle Tranquilidad económica Y trabajo para todos Que hay cosas Para mejorar Seguro Y lo vamos a hacer Pero sobre todo Vamos a confirmar Este rumbo de desarrollo Por eso es tan importante Que vayas a votar Para que el Uruguay Vaya para adelante Solo para adelante Tu voto Define el camino Que vamos a seguir Yo creo que Los políticos Ganarían Oscar Sí, sí, sí De la forma que actúan Mejor actor de reparto Álvaro Delgado Qué tremendo Este Me agotó Pero aparte con estafa Es de largo De última Capaz que sí Este es el oficial De su campaña Este es el más importante De todos Un mínimo esfuerzo Pero los cortitos Son bravísimos Los cortitos son tremendos Pero bueno Sobre este Quiero hacer otro apunte más Apunte Hay algunas señas Que son prohibidas Para los políticos Ya se acuerdan Que la vez pasada Vimos que Delgado Luchaba contra el lenguaje Corporal En aquella señas Que algo que no Deben hacer los políticos Es decir una frase contundente Y caminar automáticamente Para atrás Delgado lo hacía A mí me tienen podrido Por ejemplo Ojeda Y todo Digo Ojeda Porque se quedó En la mente Pero hay muchos Que hacen muchos gestos Con las manos Como que ponen las manos Muy duras Bueno eso se recomienda Eso está bien Yo lo veo mal O sea vos tenés que diferenciarte De los demás Todos hacen igual Vos en lenguaje corporal Tienen que acompañar Lo que estás diciendo Hay cosas que están bien Hay cosas que están mal Hay cosas que acompañan Lo que estás diciendo Vos podés acompañar Lo que estás diciendo Pero a ver A lo que voy es Cuando uno habla Y me saco el micrófono Cuando uno habla natural Por ejemplo Podemos hacer así Podemos hacer una cosa La otra Es así Así Bueno a algunos Les saldrá más natural Que a otros A lo que voy es eso Es que van muy rígidos Con los dedos Como a marcar Como enfatizando Lo que están diciendo Tienen que hacer Como una coreografía Tenemos que cambiar el país Tenemos que cambiar el país Esto tenemos que cambiarlo Entre todos Esto y esto Porque todos juntos Vamos a poder salir Adelante Porque tenemos Todo para hacerlo Porque somos la fuerza Que el país necesita Exacto A vos Yo lo voto Yo lo voto Yo lo voto Muy bien Sé que los tienen estudiados Pero es mucho más natural Y lo hizo sin leer Lo hizo sin leer Y con las manos Y con las manos fluidas Claro La tiene el ente Tiene la ente Así cualquiera Pero bueno Hoy otra seña Que está prohibida Entre los políticos Que es la que vamos a ver En este informe De TBR Que rejataba Un fragmento De Light to Me Para que vean Los políticos Para que tomen apuntes Que esto No lo pueden hacer Mirá Sula Lake Una mujer Estaba mentira Bueno Olé 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 Eh Que gran programa TBR Gran programa TBR No se recomienda Apretar los labios Cuando No estoy diciendo que No significa que esté mintiendo No significa que esté mintiendo Lo que significa Es que la persona Puede percibirlo Como que no está seguro De sus palabras O que no es real Lo que dice Más allá de que sea real O no Eso es otro tema El tema es como se transmite Como en un gran porcentaje De la gente De la masa de gente Que puede estar mirando esto Realmente ese gesto Le genera desconfianza Y le genera que está mintiendo El 100% El 100% Si yo te digo algo Y enseguida Aprieto los labios Vos lo vas a percibir Con menos seguridad Que si yo no lo hiciera Si Estás comprobado Eso es así Será yo que no presto atención Será yo que no Es que no es que se preste atención Es algo inconsciente Obviamente no es El gesto aislado Va acompañado Va acompañado De manera de comunicación Del todo no creas De cuestiones Paralengüísticas Que acompañan el mensaje Pero bueno Es en particular Es una señal Que uno debería evitar Veamos este spot Delgado otra vez Para ver Qué pesado El último que vimos El oficial El oficial El que vimos El largo Lo tiene que cargar de vuelta ¿Y con eso nos vamos? No Después hay uno más Y nos vamos con eso Nos vamos con eso A las 7 ¿Y después hay uno más? Hay uno más Bien Perfecto Si no Si no Por eso está cargando Está cargando Pero bueno Delgado tiene el tema Del teleprompter Y el tema Del lenguaje corporal Que tiene que A mejorar De acá a octubre No hicimos penca todavía Con los otros Hicimos solo el partido colorado Solamente el partido colorado Y el domingo Y el domingo tenemos penca Ahí ya tenemos Ahí a ver Hoy te quiero hablar como Blanco Te quiero hablar como Miembro de la coalición Pero sobre todo Como ciudadano uruguayo Para invitarte Que nos acompañes El 30 de junio A reelegir el rumbo A este gobierno Al aire está saliendo Mi compromiso Mi compromiso está fuertemente Ligado a la sensibilidad social A cuidar la plata a la gente Y sobre todo A cuidar a la gente Desde el principio Hoy te quiero hablar como Blanco Te quiero hablar como Miembro de la coalición Pero sobre todo Yo la verdad Yo dudo mucho Que la gente Sinceramente No quiere decir Que no lo sea Pero dudo mucho Que la gente Realmente Preste atención A toda esta forma De comunicar No préstate No es que se preste atención Vos cuando entras en una casa No prestas atención A si las vigas están bien No, vas Y te sentís seguro O no Y te sentís bien o no Digamos No es que vos Te preste atención A que estaba bien O mal el material No Vos vas y ves El resultado íntegro Con los políticos Pasa lo mismo O ves el resultado Del mensaje No te das cuenta De si hizo tal cosa Se tira para atrás El resultado final Se compone de un montón De cosas Entre ellas El tono que le da Y todo lo que tiene que ver Con lo Parado verbal Que son los gestos ¿Ves? Ahí es la captura Ese es el gesto Y acá Este es uno de los gestos Prohibidos para un político Sí Apretar los labios Cuando uno da un mensaje contundente O caminar hacia atrás Claro Sí Es verdad Sigue apareciendo gente En la lista ¿Quién apareció ahora? 315 ¿Quién está ahí? Petinati Orlando Uh, Petinati Orlando Qué barba Sí Y también otro más 424 ¿Quién? Oreiro Sebastián Ah, Sebastián Está ahí también Qué barba ¿Cuánta gente? Todo Se la llevó a todo Qué tremendo Es increíble ¿Con qué nos vamos? Bueno, tenemos un último video Último video Y después Nos queda solamente después Una columna más Antes de la campaña Tenemos que hacer la penca Porque hay que respetar Pero pará ¿Ya no habíamos hecho la penca? Hicimos una penca Solo para el Partido Colorada Solo para el Partido Colorada Solo para el Partido Colorada Tenemos que hacer para El más aburrido todo Bueno, además Ese que puede estar más peleado también Sí, bueno Pero está dentro del chiquitaje Está más peleado Sí, sí Dentro del chiquitaje La verdad Sí, sí, sí Pero pará ¿Vamos a ganar algo Con la penca Que ganó a ganar algo? Sí, sí Vos apostaste Una Ah, yo aposté Una comida En el Club de la Papá Frita Yo que había apostado No me acuerdo O sea, si gana Pablo Lo lleva a comer En el Club de la Papá Frita Claro Y si Vos me llevas a comer Al Coso del Pecado ¿Cómo el Coso? El Rincón del Pecado El Rincón del Pecado Dígalo bien No, vos El Coso del Pecado Usted es un Coso del Pecado Puta madre ¿Qué pasa? En el último video Tenemos Perdimos un sponsor Acabamos de perder un sponsor Aguante McDonald's Ahí se come bien Mirá, ahí tenemos El Rincón del Pecado Ahí ¿Qué tenemos que hacer? Ah, mirá que buena esta video Serení siempre a hablar del diálogo Porque esas cosas Requieren acuerdos nacionales Requieren Políticas de Estado Que no pueden ser Durar un gobierno Uruguay En el 2005 Y el 2005 Y el 2007 Estuvo al borde Del corte eléctrico Por 20 años No había invertido en energía ¿Por qué Uruguay Ha venido solucionando Con éxito La política energética? Porque en el 2008 Era el proceso del ministerio Donde fijamos Bueno, ahí ya nos aburrió Martínez era Era como Es un gran aburridor Paja, Martínez era un embole Hablando Bueno, sigue Lo sigue haciendo No se cansó de aburrir En la campaña pasada Porque hay personas O sea, yo no dudo Que ese tipo sea Recontra inteligente Sí, ingeniero O sea, quiere ser De disartar Es otra cosa De disartar De eso Ahí por ahí Ni en pedo Ahí tiene un uno Sí No, puede ser Viste que hay tipos Que son unos bochos Pero son unos entes Son unos bichitos Sí O sea, yo lo veo así Este tipo capaz Que es un bocho Pero es O sea, después hablando Es Sí, yo no creo Que no solamente Fue que habló mal El problema de Martínez Bueno Y así todo Y así todo Estuvo a 30 mil votos De ese presidente Qué presidente nos perdimos ¿Cómo era La vicepresidenta Graciela Villar Graciela Villar Está acá en la lista también De Salle ¿Con Salle? Graciela Acá la encontré La lista de Salle Claro, ahí quedó Sí, está también acá Sí, por la duda Se anotó Me anotó un amigo Bueno, le digo que alguien Lo vota a este pobre hombre Porque también Me haría mucha lástima Que encima Le vaya a llamar Yo pensé que se había Desaparecido No, volvió ¿Volvió? ¿Se postula? No, no Como presidente Se postula Ahí con su agrupación Acompañando Con Orsi A Llamando Orsi A través de este Tremendo ¿Este es de ahora? ¿Este es el spot de ahora? Pensé que era de los 90 Es el spot Con el que se presenta Daniel Martínez El loco se traba Y lo dejo así Se traba No es el que traje yo Para reírme Daniel Martínez Es el aviso De Daniel Martínez A ver A los Pablo Fernández A la Gartija Dale Una Dos Tres Cuatro Cinco Ahí va Pablo Fernández No me atiende el teléfono Por culpa de usted No te atiende el teléfono No, está ofendido ¿Contigo? Sí, está enojado conmigo ¿Por culpa de él? Por culpa de usted Siempre pierdo amigos A mí Pablo Fernández Me mira a su historia Y yo le mando un saludo ¿Le mando saludos? Con vos hasta todavía No te mando a San Martí Nada No, a mí nunca me mandó Si era mío A mí me quería Pablo Fernández ¿Y ahora te sigue queriendo? Espero que sí Proba a escribirle A ver qué te dice Llámalo 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 Por el Tono al aire Tono al aire Llámalo No, pero Avisale que estás al aire No como le hiciste al pobre Nelson Fernández No, yo le avisé que estaba al aire Pero pará que No tengo el teléfono Yo de Pablo Tengo Lo tengo en Instagram Péde, péde A ver Te lo paso A ver Llámamelo A ver Pará que te paso el El contacto Vas a llamar a Pero le vas a hacer Te voy a decir Pablo, escuchá Estoy acá Ya te lo pasé Pero decíle que yo no tengo nada que ver con esto Sí, que estamos con Estamos todos Nombranos a todos Sí, sí Nombranos a todos Estoy acá Estoy en el programa Porque acá estamos debatiendo Si estás enojado con alguien Y yo digo Pablo, conmigo no podés estar enojado Vos es un amigo Callafa dice que estás enojado con él Pa, mirá Sabés que no tengo tiempo Disculpame, perdón No, pero Simplemente eso Vos no estás enojado con Callafa Está enojado Callafa está triste Por eso No, tampoco le tomes A joder Fue en serio Es en serio Mirá Ahora se tiene enojado conmigo Viste, se enojó Se tiene enojado conmigo Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver ¿Cómo? Nunca tenés nada que ver La idea fue de ustedes llamarlo Este No Ahora se tiene enojado conmigo Está grabado Yo calladito Yo así, mire Yo calladito La idea fue de ustedes Y yo acá me quedé Vamos a votar ¿De quién fue la idea de llamarlo? Está en la grabación Está en la grabación Está en la grabación Está en la grabación Queda la grabación Este Sí, bueno Ahí está Sigo perdiendo amigos Si tenía alguna esperanza De reconciliarle con Pablo Ahora seguramente A mí también No me vaya a tener No, a vos nunca más Estás atiendo Olvidate Ahora ya está No, a vos nunca más Sí, bueno Así Sí ¡Suscríbete!